Porque el colesterol es para muchos un duro lastre del que no consiguen desprenderse a pesar en muchos casos de dietas y del ejercicio físico. Supone además un riesgo para la salud porque se le considera responsable de en torno al 60% de las enfermedades cardiovasculares. Pues bien, a partir de ahora, Sanidad cuenta con un nuevo tratamiento que algunos llaman vacuna, pero que no es exactamente eso. Vamos a conocer más sobre él con Amos García, que es epidemiólogo. Buenos días. Muy buenos días, Marta. Un placer estar con ustedes, como siempre. Decíamos que se le conoce como la vacuna para el colesterol, pero no es exactamente eso. ¿Cómo va a funcionar este nuevo tratamiento? Sí. Normalmente la percepción que tenemos de una vacuna es que es un producto que se administra para evitar un daño. Y en ocasiones puede ser un producto que se administre cuando ya está el daño establecido para minimizar la evolución del mismo. En este contexto, este producto, este fármaco que ha aparecido ahora de manera novedosa, lo que hace fundamentalmente es actuar sobre aquellos casos en los que el colesterol que llamamos malo no baja de los 100 miligramos para conseguir esto, que baje. Y una cosa que me parece muy importante, Marta, el hecho de que una persona acceda a esta vacuna, que no va a ser de uso a este producto, que no va a ser de uso general, no significa que esa persona esté liberada de no seguir con el resto de las pautas que se les ha recomendado desde el punto de vista médico. Es decir, no inhibe del hecho de que tengamos que seguir manteniendo una dieta sana, un ejercicio físico regular y además la medicación que nos hayan suministrado como consecuencia de esta elevación del colesterol que tenemos. Por lo tanto, teniendo en cuenta que no va a ser de uso generalizado, que no se lo pueden poner a cualquiera que llegue al centro de salud y lo pida, ¿qué perfil, qué pacientes son los que van a poderla recibir? Sí, como muy bien has dicho, no va a estar ni siquiera en el ámbito de la atención primaria, va a ser un fármaco de uso estricto hospitalario. Y se va a usar sobre un determinado perfil de personas que son aquellas que tienen un cierto potencial de riesgo de sufrir complicaciones severas cardiovasculares y en las cuales el colesterol malo no les baja por debajo de los 100 miligramos. Pues a este perfil de ciudadano a los que se les va a administrar este producto. Y ya también aprovecho para plantear una cuestión que me parece importantísima para la población general que no está incluida en esta población diana sensible a recibir este fármaco. Por eso no debe olvidar la población general que la mejor vacuna que hay contra el colesterol, la mejor vacuna que hay contra las enfermedades cardiovasculares es una dieta sana y un ejercicio físico. Lo que pasa es que me imagino que en el tema del colesterol también hay un componente genético fuerte, ¿no? Que igual contribuye a que a pesar de la dieta, a pesar del ejercicio, pues haya casos en los que, caramba, no se consigue bajar. Efectivamente, y son los casos en los que además de la recomendación de dieta y ejercicio hay que dar una determinada medicación. Lo más habitual son las estatinas. Y además en el caso de que haya un determinado perfil de personas con un alto riesgo de padecer patología cardiovascular y en los cuales la dieta, el ejercicio y el tratamiento normalizado no les consigue bajar los niveles de colesterol, sobre todo del colesterol malo, por debajo de los 100 miligramos, serán a los que les habría que administrar este fármaco. Hay otras enfermedades, otros factores en la salud que a lo mejor nos pueden asustar más que el colesterol, pero estamos viendo que los datos apuntan a que es responsable de una gran cantidad de enfermedades cardiovasculares. ¿Tan peligroso es, doctor? Sí, el colesterol es uno de los factores de riesgo clave para poder tener patología cardiovascular severa o accidentes cerebro de tipo cardíaco que puedan incluso acabar con nuestra vida. El colesterol se va acumulando en formato de placa a lo largo de los vasos sanguíneos que los van obstruyendo hasta llegar a poder tener unas consecuencias bastante penosas para la salud de la persona que lo sufre. Existen, y usted estaba haciendo hincapié en ello, existen dos tipos de colesterol, el malo en el que nos centramos en este caso. ¿Qué pasa si tenemos alto el otro, el considerado colesterol bueno? ¿Es inocuo? Sí, no es que sea inocuo, pero desde luego lo que es malo es tener el colesterol malo en valores inadecuados. La clave está en el colesterol malo. No debemos frivolizar en relación al colesterol bueno porque el colesterol bueno puede ser una señal indicativa de que también vamos a tener problemas con el colesterol malo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es vigilar el colesterol en su conjunto y sobre todo prestar especial atención a aquellos casos en los que el colesterol malo no baja determinados perfiles, que son básicamente, están situados en 100 milígramos, porque si no conseguimos que baje este colesterol malo, estaremos en unas condiciones muy favorables a tener problemas severos de tipo cardiovascular. Y repito, todo esto en función, en función de que las personas a las cuales les estamos controlando el colesterol sean personas de un perfil muy definido, de alto riesgo de patología cardiovascular, porque además del colesterol van a tener otras patologías asociadas que les hace especialmente sensibles a poder tener complicaciones severas. Este tratamiento del que hablamos, este medicamento nuevo, aplica una tecnología basada en el ARN mensajero. Esto nos suena de las vacunas contra el coronavirus. Yo no sé qué similitudes tienen ambos. Efectivamente, las similitudes que tienen es la tecnología. Utilizan una tecnología que ha sido tremendamente novedosa. En cuanto a, sobre todo, en cuanto al mundo de las vacunas, porque se empezó a implementar en relación a las vacunas frente a la COVID-19. Y desde luego van a suponer un punto y aparte, un punto de inflexión poderoso en relación al mundo de las vacunas en general. Pero aparte de eso, aparte de eso, tienen también un impacto claro positivo en el sentido de desarrollo de otros fármacos que no sean estrictamente vacunas. Aunque en ocasiones pueden cumplir unos objetivos similares a los que se consigue con una vacuna. Es una tecnología novedosa, poderosa, que ha venido para quedarse y que nos va a permitir, sin lugar a dudas, mejorar en lo que es la prestación de cuidados a nuestra ciudadanía. En todo caso, podemos, como pacientes, interesarnos en este medicamento, trasladárselo a nuestro médico de cabecera, pero será él quien nos recomiende o no el uso de este fármaco, ¿no? Efectivamente, pero repito, fundamentalmente el tratamiento va a ser de uso hospitalario. El médico de atención primaria no va a tener la posibilidad de recomendarle ese fármaco, sino en cualquier caso recomendarle que los profesionales del ámbito hospitalario que están cuidando de ese paciente puedan valorar si entra dentro de los perfiles de administración del mismo. Pero me gustaría volver a subrayar lo que comenté antes. El hecho de este fármaco que permite modular los niveles del colesterol malo no significa que la persona que lo recibe esté liberada de realizar el resto de medidas necesarias para mantener sus niveles en cifras adecuadas. Es decir, no puede prescindir de la dieta, no puede prescindir del ejercicio físico y no puede prescindir del resto de la medicación que está recibiendo. Pues nos quedamos con ese mensaje. Amos García, epidemiólogo, gracias por habernoslo explicado tan didácticamente como siempre. Nada, siempre es un placer estar con ustedes, Marta. Buenos días.